Miembros del Gabinete Social de la Presidencia anunciaron una nueva compra de medicamentos para abastecer toda la red de hospitales y clínicas del país. La comisionada del Gabinete explicó de dónde salieron los fondos para la compra. Todos ustedes saben que la partida de gastos reservados ha sido anunciada por nuestro presidente que a partir del próximo año se elimina. Pero de lo que tenemos este año, nuestra primera dama le solicita a presidencia y el presidente decide destinar dos millones de esos gastos, de esa plata, para el bienestar de la gente y aquí está. Hemos seguido los procedimientos. Son 111 medicamentos. Hasta este momento seguimos comprando. De acuerdo con la Secretaría de Prensa de la Presidencia, los fármacos serán enviados a los distintos centros de salud pública de El Salvador de manera inmediata. Sin embargo, representantes del Colegio Médico aseguraron que el sistema de salud todavía no se encuentra abastecido en un 100%, tal como lo afirmó hace unos días el presidente de la República, Nayib Bukele. Este es un informe para laprensagráfica.com.